Hola, quería mostrarles todas mis muñecas de papel. Una persona me dijo, su nombre está aquí. Comenzamos. Miren, esta es una de las que uso más ahora y de las que más me gustan. Y esa también es muy bonita. Pero a mí no me gusta tanto porque se ve un poco fea por aquí. Esta también me gusta mucho. Tengo esta. Tengo estas dos y son iguales. Y esta. Esta no me gusta mucho, pero el pelo sí. Esta con el pelo me gusta mucho y eso. Este vestido lo he hecho con periódico y los zapatos también. Tengo esta. Esta también. Esta también la tengo con la versión de embarazada. Embarazada. Aquí está. Aquí la barriga está más corta que aquí. Y haré un video con ella embarazada. Y tengo él que se casó con ella. Esa. A mí me gusta mucho la peluca. Y esta que no me gusta tanto. Tengo esta también. Aún no la he usado en los videos. Tengo esta, pero la cara no me gusta tanto. Esta otra. Esa también me gusta mucho. Tengo esta, pero no me gusta tanto. Esta también, pero aún no la he pintado. Tengo esta. Esta la tengo también. Esta es una de las últimas muñecas que mi madre hizo. Y hizo un video como se hace. Esta no me gusta tanto por la cabeza. Estas se ven iguales, pero la cabeza no es igual. Esta aún no la he pintado. Vamos a poner espacio para poner mis muñecas más viejas. Así, ahora tengo espacio. Tengo este, es que se acuerdan de un video. Esta es una de las últimas muñecas más viejas. Ella es muy vieja, que hizo mi madre para mí, pero a mí no me gusta tanto. Tengo esta. Tengo esta que se puede voltear. Tengo esta que se puede voltear. Otra es de papel, es de papel muy fina. Este es de cartón y me gusta mucho. pero esta también es de cartón, pero a mí no me gusta tanto, esta también es muy vieja, es Cinderella, tengo este chico, es uno de los primeros chicos que tenía, y tengo esta no quedó tan linda, pero me gusta, esta también es de mis primeras muñecas, y me gusta mucho. Esta es una de las más viejas, mi madre hizo un video de ella cuando la dibujó y le puso el pelo, a mí me gusta mucho, es Elsa. Esta es una de mis muñecas Loe, es muy gruesa este cartón. Esta me hizo mi madre, me gusta mucho, se puede mover así, hay un video en el canal de cómo se hace, y aquí también el chico que se puede mover. Y otra chica que se puede mover, se ve muy linda. Tengo esta, estas las tengo también, pero no la ha hecho mi madre para nosotras, las hemos impreso. Estas dos son gandhi, tengo esta que se puede parar sola, y hay un video en el canal de cómo se hace. se hace. Tengo estas pequeñas también, de unos videos que puse en el canal. Espero que me hayan entendido en español. Si les ha gustado este video, nos dan un like y se suscriben a nuestro canal. Adiós. Adiós. Gracias. ony Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.